gracias por estar aquí hoy vamos a hacer una decoración de super mario bros empezamos aquí tenemos dos tazas de crema para batir vamos a batir la crema hasta que ésta forme picos la utilizaremos para decorar y para relleno en este punto la crema está bastante firme como observas formando unos firmes picos vamos a decorar un pastel de 8 pulgadas un pastel bastante húmedo con una mezcla 3 leches el relleno será de piña la he cortado en cubos pequeños como observa complementaremos con nuez picada y aquí el abundante relleno bastante relleno bastante sabor muy delicioso este pan esponja me gusta dejarlo remojar toda la noche en refrigeración una sencilla decoración sólo guíate por lo que aquí observas ahora vamos a unir ambos panes para formar nuestro delicioso pastel 3 leches relleno de piña con nuez en el canal ya tenemos esta receta de pan esponja receta de 8 huevos al igual que la deliciosa mezcla 3 leches como observas este pan está bastante mojado y aquí listo nuestro delicioso pastel para ser cubierto por chantilly y antes de cubrir nuestro pastel vamos a empujar un poco el relleno de esta forma mientras estamos cubriendo no se sale la fruta y ahora es momento de cubrir todo nuestro pastel de chantilly iniciando en la parte superior si te preguntas si he agregado azúcar a nuestra crema en esta ocasión no he agregado ahora continuamos con los laterales agregar azúcar glass a la crema es completamente opcional puedes agregar una taza o 3 cuartos de taza queda muy bien para un pastel de 8 pulgadas y para limar estas imperfecciones ayudándome aquí de la espátula triangular esto se hace con mucha paciencia poco a poco como observas prácticamente en tiempo real te estoy mostrando como estoy alisando con la espátula este lindo pastel solo peinando ligeramente el chantilly y como observas apenas y retiro un poco de chantilly cuánto tiempo debemos hacer esto el tiempo necesario igualmente la parte de arriba y la crema que nos ha quedado ahora te muestro las imágenes que vamos a utilizar estas imágenes fueron imprimidas en una impresora de tinta vegetal comestible el papel es papel arroz ahora vamos a preparar las imágenes vamos a colocar fécula en esta tabla y vamos con una pieza de fondant a extender muy bien y para pegar la imagen me ayudo de un poco de agua ahora con mucho cuidado la coloco y como observas me estoy constantemente secando las manos para que no arruine la imagen cortamos con un sacto bien filoso y listo limamos solamente algunas líneas en las orillas y así de fácil vamos a preparar nuestras siguientes imágenes me gusta siempre colocar la imagen sobre la placa de fondant la dieron con agua como te he mostrado y bueno eso es muy fácil de hacer de esta forma al utilizar la placa de fondant la imagen se muestra más sólida además no se arruga ya que el chantilly es bastante húmedo y bueno la imagen queda muy bien con esta placa de fondant pero claro es completamente opcional utilizar el fondant la imagen al colocarla sin fondant queda un poco arrugada que con el transcurso del tiempo se pone un poco lisa pero a mí me gusta que luzca muy bien desde inicio así que me gusta colocar la placa de fondant no te excedas en utilizar el agua apenas y le agrego agua justo solamente para que se adhiera a la imagen y abusas del agua la imagen quedará un poco arrugada sobre la placa y así con mucho cuidado cada vez que alices la imagen secate muy bien tus dedos para que ésta no se arruine no se manche y así de fácil hemos preparado cómo observas nuestras imágenes donde he comprado la impresora aquí un enlace y en descripción te dejaré el enlace te comento que el pastel se encuentra en refrigeración así trabajo muy bien las imágenes y el pastel se encuentra un poco firme del chantilly y ahora venimos a colocar de forma fácil la imagen presión a la ligeramente para que ésta se adhiera muy bien al pastel en los laterales colocaremos las siguientes imágenes también con mucho cuidado procura presionarlas muy bien para que éstas no se resbalen especialmente cuando no queden pegadas en la base las imágenes son completamente comestibles estas son imágenes que he obtenido de internet y las he ajustado con este programa enlaces relacionados con este pastel te lo dejaré en cajita de descripción recuerda aprovecho este momento para darte las gracias por todo el apoyo recibido de tu parte en nuestro canal agradezco también cuando llevas nuestro contenido a tus redes sociales ya que al mismo tiempo nos ayudas a crecer gracias totales ahora vamos a preparar chantilly color súper rojo súper intenso color rojo las marcas te las dejaré en cajita de descripción cuáles utilizo y aquí te dejo un enlace con un poco más de detalle es un vídeo muy corto de la forma en que yo preparo este chantilly batelo como de costumbre aquí no hay ningún truco en ocasiones mezclo dos marcas de color súper rojo pero no necesitas dos marcas con una es suficiente agrega tanto color como desees no cambia el sabor te lo garantizo y aquí vamos a utilizar la duya número 1 m unos rocetones contrarios así como observas algo súper fácil si deseas más ideas de bordes aquí te dejaré un enlace lograr unos lindos bordes es cuestión de un poco de práctica y poca paciencia hay que vigilar cuidadosamente la manga para que al momento en que presionamos cuando sea momento de que ésta saque el aire no nos arruine el borde y así poco a poco cuestión de observar cuidadosamente hemos así terminado con nuestro borde en la parte superior un rojo bastante intenso como observas y en la parte de abajo vamos a utilizar la misma duya vamos a hacer una especie de conchita esta irá inclinada ligeramente sobre el pastel no tan en la parte de arriba aunque aquí me hubiera gustado no cubrir la imagen pero bueno el cliente lo que pida si tienes alguna duda con respecto al vídeo déjanos un comentario y en cuanto me sea posible con gusto espero poder ayudarte con tu duda muchísimas gracias si este vídeo fue de utilidad por favor no te vayas sin regalarnos un like muchísimas gracias te agradezco por supuesto si lo compartes en tus redes sociales así muchísimas personas más nos conocen gracias a ti nos ha quedado este pastel hermoso como observas y en ocasiones te cuento que cobro uno o dos dólares extras especialmente cuando utilizo estos colores para así agregar bastante el chantilly que sobra yo lo llevo al congelador una vez que lo voy a utilizar lo descongelo y así ahorramos un poco de color congélalo y agrégalo a tu próximo pastel y bueno gracias por todo hemos llegado al final te doy las gracias totales por todo cuídate mucho y si dios quiere nos vemos en un próximo vídeo no olvides dejar tu like